Bien, gracias por seguir con nosotros en XJ Noticias. En esta ocasión tenemos dos invitados que participaron en un foro muy importante. Tenemos con nosotros a la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral, Roxana García Moreno, así como al magistrado también del Tribunal Estatal Electoral, Gabriel Sepúlveda Ramírez. Bienvenidos a XJ Noticias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ti, Ramón, y saludos a tu auditorio. Es un placer estar aquí en Ciudad Juárez y haber realizado el foro con el éxito que tuvimos el día de hoy. Bienvenidos a esta frontera. Bueno, un foro muy importante. Se trató de la violencia digital contra las mujeres que participan en política, análisis de sentencias del Tribunal Estatal del Poder Judicial de la Federación. Esto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de las Mujeres y Niñas por parte del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua se llevó a cabo. ¿Cuáles fueron algunos de los puntos más importantes que se vieron, magistrada presidenta? Bueno, el pasado 25 de noviembre fue la conmemoración del Día de la No Violencia en Contra de la Mujer, en ninguno de sus tipos, y nosotros quisimos traer a Juárez este foro con ayuda, con el soporte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que de cara al proceso electoral se han dado casos y se van a dar casos de violencia digital. También la violencia digital es conocida como una violencia de género en la línea de ciberacoso y se refiere al uso de tecnologías o de plataformas digitales para acosar, para intimidar, para difamar o para dañarle la reputación de las mujeres en el ámbito político. Esta forma de violencia puede manifestarse a través de diversas acciones, como el acoso en redes sociales, la difusión de imágenes íntimas, sin consentimiento, el hiking de cuentas personales, la suplantación de identidad, la difusión de insultos, las amenazas. Robo de información. Exactamente, puede ser, ya sabes, a través de cualquier medio social, redes sociales, puede ser Twitter, bueno, ya no se llama Twitter, que ahora es X, puede ser Facebook, puede ser Instagram, puede ser WhatsApp. TikTok. Ajá, y también se ha acrecentado mucho, Ramón, en la violencia política en contra de las mujeres, a raíz de que se realizó la reforma constitucional, en donde se establece la paridad en todo, o sea, en todos los actos debe de haber una paridad, en todos los organismos de elección popular debe de haber una paridad y un equilibrio. Esto fue en 2019. Y en 2020 también se regula la violencia política en contra de las mujeres, porque también a raíz de la paridad, también surge como una consecuencia de la violencia política en contra de la mujer por el hecho de ser mujer. Perfecto. Muy bien. Magistrado, ¿algunos de los asuntos o puntos más importantes que vio usted en este foro? Claro, Ramón. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Saludo también a todas las personas que nos escuchan y nos ven por este importante medio de comunicación. Y bueno, en este foro que trajimos aquí a Ciudad Juárez, en la mejor frontera de México, se estuvieron analizando también algunas sentencias importantes que ha dictado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, precisamente sobre el tema que habla la magistrada presidenta, lo que es la violencia digital, o la violencia en la era digital. Todos tenemos ahora fácil acceso a las redes sociales, Facebook, lo que antes era Twitter, Instagram, etc. Y bueno, pues, con estas herramientas de la información, desgraciadamente, también se comete violencia. Es muy fácil ocultarse en el anonimato, es muy fácil viralizar una expresión. Y bueno, definitivamente esto afecta o ha afectado a muchas mujeres. Es un problema que se ha venido disparando y que, desgraciadamente, ahora en las elecciones que ya estamos viviendo, el proceso electoral federal y el proceso electoral local, pues, se puede llegar a presentar. Las autoridades electorales, en este sentido, pues, estamos preparadas para resolver este tipo de asuntos. Primero se presenta una denuncia y la autoridad administrativa electoral, que es el Instituto Estatal Electoral, es el que investiga los hechos, ¿no? Los hechos que se denuncian, porque este tipo de expresiones pueden violar derechos políticos electorales de las mujeres, tanto para acceder a un cargo de elección popular, como para ejercer ese mismo cargo de elección popular. Desgraciadamente, las mujeres se ven violentadas en estos ámbitos políticos. Cuando el Instituto Electoral termina con su investigación, el asunto llega a la jurisdicción del Tribunal Estatal Electoral y nosotros estudiamos la carpeta de investigación y determinamos si esos hechos pueden ser constitutivos de violencia política contra la mujer por razón de su género, que puede ser, como lo comentaba ahorita, por medio de las redes sociales, ¿no? Aquí también me parece importante comentar que, en este caso de asuntos, la carga de la prueba se revierte. Un principio del derecho es que el que afirma está obligado a aprobar. En este tipo de asuntos es una excepción, porque normalmente la víctima de violencia política, pues no le podemos dar esa carga. Se revierte hacia la persona que es acusada, es el que tiene que demostrar que no generó esta violencia. Es un aspecto importante que podemos destacar. Y pues se analizaron algunas sentencias en el foro del día de hoy en ese sentido. Muy bien. Sí, porque es muy fácil ahora, bueno, si antes era en algún meeting político, tal vez la contraparte o la oposición a algún partido, emitir violencia contra tal o cual candidato, sea cual sea el género, ahora detrás de, ahora sí que sin ver a la persona, ¿no? Como con una máscara detrás de un aparato y emitir cualquier comentario ofensivo, pues lo ve muy fácil la gente, ¿no? Tal vez ahora hasta hay una manera de ocultarlo y de que esa identificación, algunos que son hackers o no sé, pueden incluso hasta borrar esa identificación, el IP que le llaman, y con toda libertad lo pueden hacer. Pero ahora estamos viendo que ya no es tan fácil tampoco con este tipo de reformas y con estas nuevas leyes, ¿no? Al contrario, Ramón, yo creo que sí se pone un poquito más complicado, por ejemplo, ahora con la incursión de la inteligencia artificial, y que esta inteligencia artificial, todos estos mecanismos de estas redes sociales y todos los avances tecnológicos han sido para beneficio de los seres humanos, o sea, y nos hemos beneficiado en muchísimas cosas de eso, pero como en todo lo blanco también hay algunas sombras, estas son las sombras, y es lo que tú mencionas, el estarse ocultando detrás de un WhatsApp o con comentarios soeces o discriminatorios o agresivos, violentando a las personas con el anonimato, pues sí se debe de regular. Y precisamente ahora con el inicio del proceso electoral, con las próximas campañas que ya están aquí en puerta, vienen algunos temas, por ejemplo, en el uso de la inteligencia artificial, ya lo hemos visto, o sea, no todas las personas, este, fake news, o sea, pueden haber fake news, pueden distorsionar las imágenes, pueden incluso hasta la voz, ¿sí me explico? O sea, hacer un montaje con la voz. Entonces, lo que ahorita decíamos precisamente... engañan a la gente. Claro, y lo que ahorita comentábamos, y que lo comenté en la entrevista, que nos hiciste el favor ahorita de transmitir, tenemos que checar la veracidad de todas las noticias que compartimos, y no caer en el rumor, ¿sí me explico? Porque es un arma muy letal, y que puede hacer mucho. No creer todo lo que vemos en las redes sociales. Exactamente. Que checar la fuente, que sean de fuentes serias, que sean fuentes fidedignas, porque estamos nosotros mismos a veces compartiendo, sin estar seguros de la veracidad de las cuestiones que se dicen. ¿Hay alguna cooperación con otras autoridades, por ejemplo, policía cibernética, para ver este tipo de asuntos? Sí la hay. Definitivamente, bueno, nosotros nuestra competencia es electoral. Sí. Pero por supuesto que a través también de las redes sociales se pueden cometer delitos. Y bueno, en este caso, no nomás la policía cibernética, sino también tenemos una fiscalía especializada para la atención de delitos electorales, en este caso, o de cualquier otro, no necesariamente de la materia electoral. También en este tipo de asuntos colaboran otras instituciones, como la Fiscalía de la Mujer. Tenemos ahí también apoyo del Instituto Estatal Electoral, que crea un grupo interdisciplinario para determinar cuándo es necesario aplicar o ordenar alguna medida de protección para las víctimas de violencia política contra la mujer por razón de su género. ¿Cuáles serían los pasos? Si alguna persona que quiere ser candidato o candidata y empieza a ver vulnerada sus derechos políticos electorales, ¿cuáles son los pasos a seguir para denunciarlo? Puede esta mujer que se sienta violentada en su derecho de votar o su derecho de ser votada, puede acudir directamente ante el Instituto Estatal Electoral y ahí presenta una queja o una denuncia, lo puede hacer de manera verbal o por escrito. Y bueno, pues ya el Instituto, que es la autoridad investigadora, es la que se encargará de indagar y de formar esa carpeta de investigación, llevar a cabo las diligencias que considere pertinentes y cuando esté debidamente integrada, pues ya la hace del conocimiento del Tribunal Estatal Electoral para verificar si efectivamente hubo esa violación a algún derecho político electoral y en su caso aplicar la sanción que corresponda. Me comentaba que ya hay antecedentes al respecto, que se han dado seguimiento a casos de este tipo. Sí, ya hemos dictado algunas sentencias, desde el año 2020 se dictó una sentencia de esta naturaleza por violencia política contra la mujer en razón de género y a nosotros ya en el Pleno nos ha tocado este año, tanto a la magistrada presidenta como a un servidor, proyectar sentencias en donde hemos determinado la existencia de violencia política en contra de la mujer y hemos sancionado también a ciudadanos, hemos dado vista para que el superior jerárquico sancione funcionarios públicos, hemos también ordenado que se inscriban en el catálogo de sujetos violentadores, en el catálogo que tiene o en el registro que tiene tanto el INE como el IE, tienen su catálogo de sujetos que han sido sancionados por este tipo de conductas. También los hemos obligado a pedir una disculpa hacia la persona que cometieron esa violencia y también que tomen cursos para que se concienticen del daño que hicieron de la conducta infractual. Bien, continuamos en XCJ Noticias y continuamos con este tema muy interesante con la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral Roxana García Moreno que nos platicaba de la violencia en cuanto a campañas y en el propio ejercicio del cargo político. Sí, la violencia política en contra de la mujer puede ser durante la campaña o incluso en el ejercicio del cargo. Quiero decirte que en el ejercicio del cargo las denuncias que más se han tenido a nivel nacional es de regidoras en contra del presidente municipal. Esto es cuando es en el ejercicio del cargo. También algo bien importante es que la violencia política o cualquiera de las actividades que nosotros hacemos como tribunal electoral no lo hacemos de oficio. O sea, tiene que ser a petición de parte cuando una persona sienta que se violentan sus derechos político-electorales. El próximo 2 de junio vamos a tener elecciones, se van a elegir a 33 diputados y 11 plurinominales y 33 por mayoría. También se van a elegir los 67 presidencias municipales, se van a renovar las regidurías. Estamos hablando a nivel local aproximadamente unos 870-900 cargos, más aparte el Congreso de la Unión, o sea, los diputados federales y los senadores a nivel federal. Entonces es muy importante que haya paridad en todas las postulaciones a todos los cargos y pues que las personas salgan a votar. O sea, las mujeres somos el 52% del padrón de la lista nominal y somos realmente también las que más votan. Entonces son las que también debemos de tener acceso a los cargos de elección popular. Y hablando positivamente, podemos decir, sí, sí ha visto un avance significativo en cuanto a los derechos electorales de la mujer. Claro, mira, simple y sencillamente el Chihuahua, como siempre punta de lanza, te puedo decir, ejecutivo, legislativo y judicial están encabezados por mujeres. El tribunal electoral también está encabezado por una mujer, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo con honestidad, lo estamos haciendo con transparencia, lo estamos haciendo con profesionalismo y estamos también muy orgullosas y muy contentas de haber llegado, si me explico, hasta el tribunal. En el Ople, la presidenta del Ople también es una mujer. Entonces en el Teja, en el Tribunal de Justicia Administrativa, también es una mujer la presidenta. Entonces, claro que sí y creo que con buenos resultados y con buenas cuentas. Digo, y porque remontándonos muchos años atrás, ni siquiera tenía derecho al sufragio la mujer. Entonces ahora, pues ya han sido avances significativos, no solamente que ya pueden votar desde hace muchos años, sino que también ya en cargos muy importantes y que ahora apuntan también ya a cargos todavía. Hay dos candidatas. Dos candidatas muy importantes o precandidatas, podríamos decir, ¿verdad?, a la presidencia de la República, que sería algo histórico para nuestro país. Y en cuanto a las funciones, magistrado del Tribunal Estatal Electoral, para que la gente tenga más claro lo que hacen ustedes como magistrados y los que están a cargo de ustedes. Claro, bueno, el Tribunal Estatal Electoral es una institución cuya función principal es proteger los derechos políticos y electorales de la ciudadanía. Para decirlo en términos muy simples, el Tribunal Estatal Electoral está para proteger el voto ciudadano, la voluntad ciudadana. El Tribunal Estatal Electoral es el que se encarga de resolver los conflictos que surgen entre partidos políticos, entre candidatos, entre candidatas, otros actores políticos, y resolverlos de una manera profesional para generar certeza. Porque el Tribunal, al generar esa certeza, se traduce en paz social. Yo creo que es muy importante tener acceso, tener la posibilidad de que los ciudadanos cuenten con una institución y que estén seguros que al acudir ante ella se les va a resolver su conflicto, su controversia, de manera adecuada. Eso es básicamente lo que hace el Tribunal. Claro está que no nomás protegemos los derechos político-electorales, tenemos otras funciones. Ahorita hablábamos de la función de sancionar por conductas de violencia política contra la mujer en razón de género. También eso hace el Tribunal. Y bueno, también ponemos otras sanciones o determinamos otras infracciones, por ejemplo, aquellas que tienen que ver con actos anticipados de campaña o de pre-campaña, con uso indebido de recursos públicos, con promoción indebida por parte de funcionarios públicos. Pero en términos muy simples, la ciudadanía cuenta con el Tribunal Estatal Electoral, con una institución a la cual puede acudir cuando se vea afectada en un derecho de naturaleza política electoral. Y que tenga la certeza, repito, de que se va a resolver su problema, su conflicto, de una manera adecuada. ¿Una coacción al voto, por ejemplo? Una coacción al voto es un delito. Eso puede generar la nulidad de la votación que se recibe en una casilla el día de la jornada electoral. Puede impugnarse ante el tribunal. Pero además, como lo mencionaba ahorita, es un delito que, eso ya es del conocimiento de la materia penal, la fiscalía especializada y los jueces penales son los que se encargan de determinar si se cometió o no ese delito. Pero en materia electoral puede generar la nulidad de la votación en una casilla e incluso la nulidad de una elección. ¿Cómo se avizora en este próximo proceso electoral en cuanto a la función que están realizando ustedes? Cada vez, en cada proceso electoral, hay más impugnaciones. Entonces, eso por otra parte es bueno, porque los partidos políticos ya saben las reglas del juego y si algún partido político no está conforme con alguna situación dentro del proceso electoral, tiene a dónde acudir algún órgano electoral, puede ser el instituto, puede ser en su momento el tribunal, que pueda dirimir estas controversias. Ahora, todas nuestras sentencias, todas nuestras resoluciones son también apelables ante Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial o ante Sala Guadalajara, depende del tipo de elección que se trate. Quiero decirte que en el proceso pasado tenemos un máximo de confiabilidad, tenemos un 98% de confiabilidad de 60 impugnaciones dentro del proceso, de 500 impugnaciones que tuvimos dentro del proceso, solamente nos apelaron a 110, 110 asuntos de todas esas impugnaciones. Y de esas 110, nada más nos revocaron 9. Entonces, te estoy diciendo, entonces, si realmente los partidos políticos, todos los actores políticos saben que tiene un tribunal que los escucha y que los ampara y que los protege. ¿Qué sería lo más grave que podría comentar algún precandidato o candidato rumbo a las elecciones, que pudiera tomarse en cuenta incluso para una anulación de una elección? Acuérdate que ya tuvimos un ejemplo en Juárez, hace bastantes años, que fue en el 2001, hubo una anulación de Juárez que incluso se tuvo que implementar un consejo municipal. Claro, estuvo un año, en ese tiempo yo fui consejera electoral de la Asamblea Municipal, estamos hablando de las elecciones de 2000, 2001, más o menos por ahí. Sí, algo inocitado en ese tiempo, ¿no? Algo que yo no recuerdo haber visto. Exactamente, pero sí fueron varias violaciones que se hicieron y que fueron estudiadas en aquella época. Te puedo decir así, a grandes rasgos, ya no recordamos bien hace más de 20 años que sucedió, pero por ejemplo que el presidente municipal en la época de Veda, el presidente municipal de aquel momento se pasó al paso a dar entrevistas, a promover el voto, o sea, en El Paso, Texas, y se escuchaba, pues obviamente aquí en Ciudad Juárez, otra de las cosas eran varias facturas que había pagado el ayuntamiento para un partido político, cuestiones que tampoco pueden hacer. Entonces fueron una serie de irregularidades en que en ese momento el Tribunal Electoral del Estado anuló la elección de Juárez y Sala Superior ratificó esa anulación. Así es. Entonces, y se volvieron a hacer las elecciones. Y una cuestión que siempre llama la atención, porque el mismo candidato que había ganado en esa ocasión, al volver a hacer la elección, volvió a ganar, era Delgado, ¿no? Que suceso fue Delgado. Sí, 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 el licenciado Delgado. Así es. Sí, que era secretario de Ayuntamiento con el presidente municipal Gustavo Elizondo y luego... Sí, pero fue un caso, como tú dices, inédito en nuestro estado y sobre todo fue un precedente a nivel nacional. Y creo que en el Tribunal Electoral de la Federación, fue una votación creo de 3-2, una cosa así, me parece. La primera vez fue unánime, la segunda vez lo trataron de volver a hacer, pero la segunda vez ya Sala Superior dijo, ¿no? O sea, la segunda vez... Lo ratificó. Ajá, ratificó. No, revocó lo que había dicho el Tribunal. Sí, pero la primera vez sí fue de manera unánime. Los candidatos saben que hasta esas instancias se puede llegar, hasta la nulidad de una elección. Hasta la nulidad, por ejemplo, simple y sencillamente lo que estábamos hablando ahorita de violencia política, en la elección pasada hay un municipio en el estado de Guerrero que se llama Iliatenco, que se anuló precisamente por violencia política de género. Entonces, contra una candidata, entonces era tan pequeña la diferencia entre el primer y segundo lugar, que Sala Superior determinó que la violencia política que se ejerció en contra de una de las candidatas mujeres sí podía haber sido determinante para esa pequeña diferencia. Entonces, anuló la elección y se volvió a hacer la elección. Y sí, fue por violencia política. Sin duda alguna, temas muy interesantes que pueden llevarnos horas y horas platicando. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. ¿Algo más que quieran agregar, magistrada, presidente? Somos un tribunal de puertas abiertas. Es un placer haber estado en Juárez. Esperamos regresar pronto. Y pues, como tú dices, son temas nuevos, son temas interesantes. Y pues, ahí estamos. Y de los que podemos seguir aprendiendo muchísimo, ¿no? Y cada vez el derecho electoral se transforma constantemente y hay que seguir los pasos para estar actualizado. Y pues, nada más también decirte que en derecho electoral no tenemos rezago en el tribunal. Porque nuestros tiempos son fatales. No va a dejar de tomar protesto un regidor porque no sacamos la sentencia, ¿verdad? Entonces, tenemos tiempos fatales, tenemos marchas forzadas en época electoral. Y pues, estamos aquí para la orden, un tribunal de puertas abiertas. Gracias, magistrada. Magistrado, ¿algo más que desea agregar? Igualmente, Ramón, pues, muchas gracias. Primero que nada por la invitación. Y reiterarnos a la orden. Somos servidores públicos. Queremos que la ciudadanía tenga confianza en las instituciones electorales. Eso es muy importante. Tenemos que defender nuestra democracia. Y las instituciones electorales somos parte importante para la construcción y consolidación de la misma. Entonces, pues, muy contento de estar en Ciudad Juárez. Esperemos regresar pronto y, pues, que nos vuelvas a invitar aquí a tu programa. Claro que sí. Las puertas están abiertas de XCJ siempre, los estudios. Y esperemos que hayan estado muy a gusto aquí en Juárez. Y que vengan pronto. Porque aquí hay mucho que aprender del Tribunal Estatal Electoral. Muchas gracias. 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 Gracias.